Voy a jugar con el bajo de la lima, no más que yo, ¿eh? 3, 2, 1, ¡no! Repite. Sigue, 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 sigue. Es un gligli. Ve a hacer un gligli. Ve su gligli aquí. Ve a hacer un gligli. Yo. Yo. Yo soy... Yo soy... Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Gracias por ver el video